El sector transporte colectivo de pasajeros una vez más está de luto debido al accionar de grupos terroristas. El empresario de buses Pedro Antonio Olmedo, de 55 años, fue asesinado en la entrada de su casa en la Colonia Europa, en Santa Tecla. Cuando yo salí, yo lo vi cuando le metió dos disparos en la cabeza. Ya él ya estaba de lado y él ya estaba tirado en el suelo. Son unas personas que vinieron acá a su casa de habitación cuando él se encontraba sacando el vehículo. Fue en ese momento que le dispararon. Son aproximadamente seis lesiones las que se logran establecer ahorita en el levantamiento. Familiares de la víctima aseguran no haber recibido amenazas por pandilleros. Sin embargo, argumentan que cada semana pagaban rinda a una estructura criminal. El cuerpo de mi esposo lo mataron. Sí, es verdad, lo mataron. Lo que le hicieron es que están riendo, pero la justicia viene de Dios, porque el alma de él está en el cielo. En la vivienda hay dos cámaras de vigilancia y la fiscalía ya tiene en sus manos los videos en los que posiblemente esté grabado el momento del asesinato y por eso piensan que será más fácil dar con los responsables. La violencia también dejó un muerto en San Salvador, dos en La Paz, uno en San Miguel y dos más en Santa Ana. Carlos Lima, Telenoticias 21. Telenoticias 21.